Malumo, baby Apenas en el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está corriendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Yo te acepto el rato y lo hacemos todo 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 rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en un pacto Y lo hacemos todo rato 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 Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato 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 Accentara baby 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 Accentara baby